Es la pregunta que todos se hacen hoy. ¿Está España preparada para viajar en coche eléctrico? Imágenes como estas nos deja la operación retorno de Semana Santa. Largas colas en puntos de recarga. Este que ven en la A31, cerca de la Jineta. Una cola que no paraba de crecer, según relataban los conductores allí presentes, y que pone en seria duda la intención del Gobierno de alcanzar los 5 millones de coches eléctricos para 2030, una cifra que supondría multiplicar por 200 el actual parque de vehículos sin emisiones. Fabricantes como Mercedes ya se han pronunciado y hablan de exceso de optimismo con los eléctricos. Otros, como Toyota, creen que el futuro no está en el eléctrico, sino en el hidrógeno. Una estrategia errónea que marca la Agenda 2030 para un país como España, que viene demostrando las carencias en la implantación del coche eléctrico en nuestras carreteras y que nos deja imágenes como estas en plena operación retorno de Semana Santa.